Pavón con la pelota, ataca Boca, centro de Pavón, pasado, la pelota la toma Solís con el pecho fuera del área, mete el chample y está Benedetta, de cabeza en el área chica, saca, va el jugador Vareiro, impresionante Vareiro, impresionante Vareiro Un jugador muy útil para estar en la defensa, cuando no tiene características defensivas, la verdad, él solo se come el ataque de Boca Sale Vergini, adelanta la pelota para Centurión, Centurión que se viene, atención entre tres, escapó, escapó con el cuarto y está en el área, el centro cruzado, Benedetta, le estició por arriba, travesario, la toma Solís, Solís tocó para Benedetta y está, lo tiene ¡Gol! 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 ¡Benedetto! ¡Benedetto lo hizo! A los 27 minutos del segundo tiempo, una pilada fenomenal de Centurión, entrando por la derecha, la primera creo que hace Centurión en todo el partido Colocó la pelota al segundo palo, así estaba Benedetto, le pifió la pelota y tiró el tiro derecho de Estraganzani con pif incluida, el rebote le cayó a Solís, que generosa el pibe, tiró el centro atrás Mancito, hasta acomodarse Benedetto y poder clavar contra el palo de lucha, el primer gol del partido Merecimiento dice usted, nulo, justicia en el marcador, menos, hizo algo Boca por este partido, salvo que Guillermo invente en la conferencia, nada pero señores, Boca en la primera, logra abrir el marcador cuando recibe Estefanelli pateó el arco y atrapa Rossi y de otra partida, nada tiene que ver con el juego, señores, Boca a pesar de todo, gana 1-0 con gol de Benedetto y era una noche oscura donde no aparecía el juego colectivo, ni tampoco las individualidades pero Boca tiene con qué, y por eso apareció el número 10, Ricardo Centurión para sacarse de encima cuanto muñeco se le pusieron frente no fue egoísta, le terminó cediendo la pelota a Pavón después la fortuna le hizo un guiño a Boca, el pase de Solís para que el propio Benedetto decrete el 1-0 cuando el equipo de los barros aqueloto no lo merecía saca la pelota Silva, saca Peruzzi, volvía a dejar se va a terminar el partido, 30 segundos finales, la mata para atrás se equivocó, qué bien Barreiro se equivocaba Silva antes cuando picaba y se venía Solís va buscando Centurión, mete con todo, traba Silva y ganó el juez, parece el hijo de Pancha qué penal lo cobró el hijo de Pancha, qué vergüenza la pelota la va sacando Peruzzi la quiere Pochettino por la izquierda di cabeza para Barbosa, escapa de Peruzzi Barbosa que va entre dos, escapó Barbosa Peruzzi duerme otra vez saca a Vergine, fuera del área, pecho delgado se acomoda para la zurda quiere escapar, marca Barrios y va a ganar Boca va a ganar Boca, señora, ganó Barrios pelota para Benedetto se termina el partido, Pompey dice bueno, ataca a Boca, le doy una más escapa Benedetto, se viene por afuera va a cuidar la pelota Benedetto la pisa Benedetto contra el árbitro Pompey y señores, marca el final del partido Boca, acabo de ganar la defensa y justicia por 1 a 0 terminó el partido, lo relató Mariano Klotz en fútbol continental el título más creo, no, más elocuente es Boca ganó eh perdió defensa defensa y justicia que haya perdido, no en definitiva ha merecido irse con algo de acá por lo mal que ha jugado Boca pero por lo bien que jugó defensa y justicia señores ha ganado Boca y es líder más que nunca, Santiago no ha jugado como puntero no ha jugado como un posible campeón pero ganó ni más ni menos por el peso específico de aquellos que valen una fortuna el jugadón de Centurión para generar la jugada que termina en el gol de Benedetto clave el goleador de Boca apareció en el peor momento de su equipo y le dio 3 puntos importantísimos el brazo en alto de Guillermo Barro Segeloto con la gente Boca sigue siendo el único líder del campeonato y ahora va por él es el domingo en línea si ojeda ahí se va defensa y justicia de Cachese saludando a cada uno de los jugadores va a jugar por la Sudamericana el miércoles y cansa la luz con San Pablo por el campeonato frente a Olimpo el lunes 10 de abril el lunes 10 de abril